Tenemos en las pantallas los títulos de los portales Mario Irribarren fue intervenido por manejar presuntamente ebrio Ese es el portal de El Comercio Siguiente pantallazo por favor señor director No puede ser Excombatiente por el surco Ahí está, ese es de peru.com Mario Irribarren fue detenido por la policía Entérate por qué Ernesto nos lees la noticia por favor Yo tengo el cuerpo de la nota de El Comercio Vamos a la comisaría jefe No tengo ningún problema Fueron las palabras que pronunció Mario Irribarren Luego de ser intervenido por la policía en surco Por presuntamente manejar en estado de ebriedad El excombatiente fue trasladado por una patrulla De la Policía Nacional del Perú Hasta la comisaría de Chacaría del estanque en surco Luego de que el peritaje de dosaje tílico Practicado con el alcoholímetro arrojara positivo Si el policía cree que has ingerido bebidas alcohólicas Tiene derecho a intervenirte y llevarte a la comisaría Me trajeron Hicimos el dosaje tílico como indica la ley Y ya me estoy retirando Declaró Irribarren Fuentes de la Policía Nacional del Perú de surco Confirmaron que Mario Irribarren No causó ningún accidente No puso resistencia durante la intervención El dosaje tílico arrojó como resultado 0,3 grados de alcohol por litro de sangre Dentro de lo permitido por manejar vehículos particulares Debido a este resultado Irribarren Quien hizo noticia esta semana por su ruptura con Iturbe Pudo retirarse de la comisaría de surco Luego de varias horas Pero nosotros nos comunicamos en exclusiva con Mario Irribarren Y esta es su versión Mario, ¿has caído en la comisaría de surco? ¿Estás bien? Sí Le responde Mario Estaba durmiendo Papi, ¿pero qué pasó? Arreglaste, te quedaste detenido Y Mario le responde Ningún arreglar Me llevaron como parte del procedimiento Pero yo estaba sobrio Me fui nomás Sí, 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 tranqui La gente exagera Si hubiera estado borracho Ya estaría preso Es lo que continúa en esa imagen Bueno, qué bueno saber que está bien, ¿no? Pero de que la está pasando mal Definitivamente la está pasando mal Mala racha, te viene para Mario